él no quería nada tampoco gustaba que nada pero el año como sabes si no hay ningún solo lo que es salvador conoce a los bichitos y con quien es que se hacen bien grandes ahí es el parque volvemos que le estaba contando no tiene que decirme sienta bebé que le estaba contando que yo este pueblo conocí cuando estaba en el 2002 mil más o menos en el año 2000 y cuando yo vine y vi así el pueblo porque para llegar a bien difícil eran calles calles lodosas y los buses se deslizaban yo vine en invierno y la era horrible 4x4 no me entraba acá y cuando vine y pasé por esta calle así y mira aduqui nada y las casas de dos plantas y bien bonita dije yo cuela como puede haber un pueblo tan bonito en un lugar así tan difícil de llegar tan remoto y como bueno en la colonia pues ya está diferente pero antes eran pura lámina entonces yo miraba aquí como un lugar de ricos prácticamente un pueblo bonito y aquí hay mucha gente en eeuu pero lo que pasa es que quizás lo que pasa es que aquí el día de comercio en la hora de comercio en la mañana y tu novio el parque recto y vamos a jugar partidito ahí va chivo ay dios la regaste papá vea bebé le olvidó la pelota que te lo deje de decirle bueno que solo lo asistía de caricia yo solo así me hizo porque como le dije no tengo nadie pero es que como vos le dijiste que fue detrás de cama entonces estoy más sola que la soledad oiga también hay que ustedes van a terminar haciendo un es que ya está arruinando ya la agarró en serio estas bichas andan jugando y vos en serio de los agarrados jugando la alejandra jugando aquí al parque a conocer aquí ah pero hay culto ah pues no podemos entrar aquí está toda la gente me decían que no miraba bien bienvenido al parque municipal pero no podemos llegar a interrumpir ahí así que demos la vuelta a la cuadra está bonito aquí aquí está chibulo se parece se parece más o menos bueno yo tengo días que no ve al naranjo pero quizás se parece un poco al naranjo es que también el naranjo hay buenas hay buenas casas en la calle principal hay buenas casas me gusta porque es bien colonial y hay muchas casas a dónde mira ahorita están guardando ya la venta que puso bonito temprano me imagino pero bien porque mira las paredes de las paredes por eso el ladrillo pero no es pero ahí hay casas de esas miren el grosor de esas paredes que ya doble del viejo y ahora vea grosor si no es que vaya a explicarle esto por favor esto agente de la ciudad cómo es que funciona aquí el comercio cuando es que viene la gente de la fuera del pueblo a comprar los sábados pero a qué horas vienen desde las seis hasta qué hora hasta la una y nosotros llegamos a las dos aquí no creo que a dónde ponen la venta en estas calles de acá en todo esto de aquí ropa zapatos comida no temprano es que vaya aquí tradición de que los sábados desde antes 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 los sábados el día comercio traen las gallinas traen los tucos traen todos el sábado y la gente sabe de que los sábados va a ver quién venda y quién compre turismo no ves y estamos hablando estamos hablando de comercio no estamos hablando de la gente local es una tradición ganado a la vaca de la nayel y quien lleva un pedo por aquí y no para tu cumpleaños qué 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 pasó a mí se llama la comida se llama igual que el río ve el tamarindo a pesar de grandes hola no a mire pues qué cazón a las calles aquí allá está el restaurante torola de cual pero estén anda con nosotros media loca compréndala no mejor una maceta tira en la cabeza vaya un baño te va de agua caliente dice va a quedar como la como la jessica requemada que nunca encontré las paletas pues ah ok yo te invito paletas sí 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 por favor de soltera de soltera te vas a acompañar pero te vas a casar a los 18 no a tener una relación te quieren bebés paletas ah va a ver qué bueno yo también me preocupo porque quiero visitar chula mire yo también me preocupo cama ya voy para los 22 años y todavía sin odio pero una salita 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 allá salita salita no hay el otro si hay salita salita es que yo me recuerdo que miré uno cuando veníamos en el micro pero era carroso qué chivas las casas que hay aquí mire para la tuya para las columnas la base para toda la casa a veces para toda la casa el chur alto alto no ve si hagan el alto salita 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 debería usar ahorita ahorita bebé bebé dónde encontramos ahorita o debería vaya pues sigan por delante ah se sabe ah pero es pastel y aquí no se mira debería ya viste que no debería tan dulce tan bueno pues fíjense que sinceramente la última vez que fui allá a la unión no me gustó buenas podemos pasar no venimos a saltar venimos a comprar mire esto le gusta a ella me le dan los bolsas por favor si fuera semana este es miro piñata para recibir ah si cierto o mejor digamos recibamos a carlitos con piñata ah sí bienvenido p Verbindo miren estos clásicos de de san miguel mire de totopostes 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 ah la hueva creo que una vez llevo totopostes si son totopostes ah si totopostes ajá por ejemplo mi miente rosa cuando venía aquí es el que le gustaba llevar totopostes ¿y cómo se come? son duros y una bolsa de esta y una semita también y lleva la cuenta porfa ya vamos a ver si vamos a agarrar paletas pero no hay nadie vendiendo pero vamos a tener las bolsas no, ellos tienen que venir a despacharnos no podemos agarrar mientras ellos no vengan a despacharnos es mala educación calmados bastantes paletas por ahorita sí para hacer fiesta gracias carlitos carlitos es la bienvenida a estos postes quiero probar los dos postes yo quiero probar los dos postes yo también a mí los dos postes a ver qué sabe yo es el labro no vamos a probar tortugas ¿quién quiere esto? ¿quién quiere esto? ¿quién quiere esto? yo espérense espérense tres coronas uno de ellos está rico para don Johnny para don Johnny no, yo no chua 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 espérense, espérense se van a alcanzar van a alcanzar son simples pa son simples y saladitos ¿quién quiere esto? chua